Buenos días, realmente compartir nuevamente el saludo en el marco de este simposio virtual camino al tercer congreso nacional, brindar un fraternal saludo a cada uno de ustedes a nivel nacional que sin duda fortalecen la iglesia y la sociedad con su trabajo diario, siendo sal y luz de la tierra sin duda alguna. Yo mencionaba al inicio con nuestros amigos de acá de Loja que es importantísima y fundamental la labor que ustedes hacen porque es una labor no solo estudiada, teórica, sino una labor vivencial, una labor que sin duda tiene eco desde sus hogares, al barrio, a la ciudad, a la sociedad y con mucha esperanza necesitamos ese eco al país, de ese trabajo, de ese esfuerzo que hacen por transmitir desde su vida el evangelio mismo. Dar un cordial saludo también a nuestro amigo y conocido Eduardo Pérez, quien empujó la barca junto a nosotros en la universidad en el primer congreso nacional. Un saludo fraternal y una alegría saludarlo a través de este mes. Quisiera esta mañana referirme, como lo había sugerido, abordar algunas reflexiones sobre todo en torno a la proyección de actitudes éticas y de servicio al bien común de la sociedad desde la familia. Para ello quisiera unir una palabra que es comunidad, porque pienso que sin duda la familia se forma como comunidad si se propone un modelo. Y si vamos un poco más allá, podemos decir que la familia se forma como comunidad que ora y transmite la fe si se propone a Cristo como modelo. En palabras de la doctora Juana Sánchez, misionera identa, en efecto, el amor se fortalece cuando se vive según un proyecto en común. La familia se constituye en comunidad si tiene alguien a quien mirar y en quien mirarse. Y ese alguien sin duda para cada uno de nosotros debe tener nombre propio, Cristo. Solo la familia entendida como una comunidad de personas unidas por el amor, desde ese absoluto amor que es Dios mismo, más allá de nuestro limitado amor, logrará proyectar, no solo en nuestro entorno, grandes virtudes, sino consolidar el bien común a nuestra sociedad. A fin de vencer las fuerzas del medio externo que quieren apagar la luz de la familia. Y cuando utilizo este término, la luz de la familia, sin duda no puedo dejar pasar lo que en el marco del sínodo de la familia que se está celebrando, me convivió enormemente mirar el título que colocaban en la vigilia de oración del sínodo en la plaza de San Pedro, iluminar la noche del hombre, junto con el título general, fábrica de esperanza. Y si me piden definir la palabra familia, ya no solo desde el punto sociológico, académico, psicológico, educativo, podría definir sin duda y sin temor a equivocarme a la familia como fábrica de esperanza. Junto con las palabras del Papa Francisco, que me pregunto hoy, y les pregunto a ustedes, ¿vale la pena encender una pequeña vena en la oscuridad que nos rodea? ¿No se necesitaría algo más para disipar la oscuridad? Y en torno a esas preguntas, cuando reflexionaba, miraba que realmente podemos encender la vela con las actitudes y desde el rol que cada uno desempeña en la familia, desde el rol de madre, de padre, que a pesar de esas largas horas fuera de la casa, por dentro de la casa, con las labores cotidianas, ¿cómo recibimos a nuestro hijo pequeño, a nuestro infante, a nuestro adolescente, al hijo también que ha formado ya su hogar, al que regresa a la casa por una mirada, un consejo, o por la rica sopa que hace mamá? Entonces, es preguntar, desde mi día de vivir, ¿cómo sitúan en la realidad humana esas frases a veces que han quedado místicas? ¿De la familia, primera escuela de amor, el valor fundamental en la familia? ¿Pero cómo lo hago palpable a mis hijos? ¿Cómo lo hago palpable a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo lo hago palpable a mi vecina, a mi vecino, a mi comunidad? Y creo que la única forma de aterrizar ese amor en algo tangible es en el diario beber. En los pequeños actos que día a día estoy llamando a hacer, cambia todo desde cómo yo miro, desde cómo yo respondo, desde cómo yo sirvo la mesa, desde cómo yo atendo a mi hijo. Mi hijo aprende, por ejemplo, se transmite el valor y se convierte en virtud en el ejercicio de ese acto cada día. Ante este gran valor fundamental en la familia, recordaba también las palabras de mi señor Julio Paglia en la clausura del Congreso Nacional, cuando refería esposos, esposas, si aman a sus hijos, cuiden de sus esposos, de sus esposas. Aquel llamado quedó profundamente impregnado en mi mente y en mi corazón, porque el amor firme y sereno de los padres es aquello de lo que más precisan los hijos, y de estos la sociedad, una sociedad que necesita revalorizar y entender a la familia. Para lograr este entendimiento que el Papa Francisco nos invita, hay que entrar sin duda en el misterio de la familia de Nazaret, en su vida escondida, cotidiana y ordinaria, como es la vida de la mayor parte de nuestras familias, con sus penas y sus sencillas alegrías, una vida entretejida de paciencia, serena en las contrariedades, de respeto por la situación de cada uno, de esa humildad que libera y florece en el servicio, vida de fraternidad que brota del sentirse parte del único cuerpo, lugar sin duda de santidad evangélica, de sermimiento y gratitud, pero también de presencia discreta, fraterna y solidaria. La familia nos enseña a salir de nosotros mismos para acoger al otro, a perdonar y ser perdonados. Una iglesia, y como citan muchas veces, la familia es iglesia doméstica, sabe presentarse con la proximidad y el amor de un padre, que vive la responsabilidad del custodio, que protege sin reemplazar, que corrige sin humillar, que educa que con el ejemplo de la paciencia. En la actualidad, sin duda, necesitamos iluminar desde la familia a la sociedad, una sociedad que requiere impulsar líneas de acción que van a ir más allá del interés individual, en similitud a la familia, que protege a sus miembros, a los niños, jóvenes y adultos mayores. En mi primavera familia, es dejar desamparados a los más desprotegidos. Además, posibilitar la capacidad de renuncio a favor de los demás, de lograr generar el bien común. Ese bien común tan necesitado, tan hablado, tan puesto, en mesa incluso de los políticos. Pero ese bien común entendido como pasar de lo que es mejor para mí a lo que es mejor para todos. Y sin duda, que es difícil. Porque incluye todo lo que da cohesión a un pueblo, metas comunes, valores compartidos, e ideales que ayudan a levantar la mirada más allá de los horizontes particulares. Y esta tarea es en duda un papel fundamental de cada una de las familias cristianas y sobre todo de nosotros como católicos. Me gustaría puntualizar algunos valores necesarios, valores que desde la familia se deben transmitir, vivenciar y motivar. Y que se citan en la encíclica del Papa Francisco, la autodosión, sobre el cuidado de la casa común. La responsabilidad de un destino común. No solo el ambiente físico constituye una amenaza permanente, contaminaciones y desechos, nuevas enfermedades, problema estructural absoluto. Si no, ni aquí quiero hacer puntualmente referencia, es el propio consorcio humano el que la persona no domina ya. creando de esta manera para el mañana un ambiente que podría resultarle intolerable. No solo es el patrimonio de la naturaleza, del medio ambiente, sino es el patrimonio humano, el patrimonio de la familia el que está en riesgo. Es por eso que se ve necesario la responsabilidad de vivir como en comunidad, ayunando a hombro, ayunando esfuerzos. Es importantísimo el servicio y la colaboración. La familia se asemeja en muchos aspectos al Estado, de ahí que análogamente debe existir en ella una cabeza de familia, una jerarquía, una jerarquía que de luz y horizontes, que asuma deberes y responsabilidades. Vivir es una de las palabras fáciles, lo mejor de imaginar, pero difíciles de llevar a cabo. Porque, como dice un refrán, quien nos sirve para servir, nos sirve para vivir. Y aunque suene fuerte esta frase, en general servir significa atender las necesidades reales de una persona humana. Luego, no se puede servir sin conocer. El conocimiento profundo de cada persona individual es un requisito para el servicio. En la labor doméstica se hace preciso, además del servicio, la colaboración. Esta víctima implica llevar a la persona subordinada a la calidad del igual. Así, por ejemplo, el papel de los hijos dentro de casa es un proyecto que la llevará a asumir en algún momento de su vida el que también llegue a ser cabeza de hogar. El padre que trata a un hijo como parte importante y fundamental, es decir, más que un simple colaborador, si sabe hacerlo con amor, prudencia y paciencia, contribuye a desarrollar tempranamente en él la responsabilidad por la casa y mucho más, el amor por el proyecto familiar. sin duda este último proyecto familiar ha quedado desvalorizado y sin duda cuando nosotros pensamos cuál es nuestro proyecto familiar, algunos lo hemos asumido de una u otra forma sin darle ese nombre. Hemos soñado con nuestro esposo cuál es el horizonte que queremos dar a nuestros hijos. Hemos soñado qué es lo que quiero proveer a mis hijos, no sólo en el ambiente económico, sino también en el ambiente de valores, de transmitir las virtudes en ellos. Es necesario y fecundo esta tarea en cada una de las familias. Muchas empresas como nosotros vemos triunfan porque van con una luz, van con un proyecto, van con unas metas mediáticas, unas metas a largo plazo, unos objetivos. Pero lamentablemente en nuestra vida familiar muy pocos nos hemos sentado a planificar qué es lo que sueño para mi familia, transmitir a mis hijos claramente cuál es el proyecto familiar que estamos construyendo. La colaboración permite que el hijo aprenda una especie de paternidad prematrimonial que siempre es ventajosa para la futura familia. Pero la colaboración no rompe las distinciones entre autoridad, rango y jerarquía simplemente las limita a un campo más específico de decisiones porque querrán lo que nuestros hijos necesitan es un padre y una madre aunque la corriente actual quiera determinar solo los goles de compañerismo y amistad. David Isaac citaba realmente lo que necesitan nuestros hijos es un padre y una madre porque amigos lo tendrán, compañeros lo tendrán. Pero un embrujo en un horizonte es lo que nuestros hijos necesitan. No olvidemos de ese rol fundamental. Se necesita también en la búsqueda del bien común actitudes humanistas en la familia. La familia es humana cuando sacrifica las cosas pequeñas en nombre de las grandes. Además, retomar la vocación y la misión de la familia en la iglesia y en el mundo contemporáneo, aspectos de la relación que bien podemos decir indisoluble entre la iglesia y la familia con un horizonte abierto al bien de la entera comunidad cristiana. Una mirada atenta a la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres de hoy muestra inmediatamente la necesidad que hay en todas partes de una robusta inyección de espíritu familiar. De hecho, el estilo de las relaciones civiles, económicas, jurídicas, profesionales de ciudadanía aparece muy racional, formal, organizadamente, pero muy deshidratado, árido y anónimo de esa cooperación, de ese trabajo en equipo, de ese integrarse y animarse por preocuparse del otro, del que está cercano a mí, de mi prójimo, de mi próximo. Se transforma a veces en insoportable el que no nos veremos, aunque ser inclusivo en sus formas, en la realidad abandona la soledad y al descarte un número siempre mayor de personas, la sociedad actual. He aquí por qué la familia abre para la entera sociedad la perspectiva mucho más humana, abre los ojos de los hijos sobre la vida y no sólo la mirada, sino también otros sentidos, representando una visión de la realidad humana edificada sobre la libre alianza del amor. La familia introduce la necesidad de vínculos de fidelidad, sinceridad, confianza, cooperación, respeto, anima a proyectar un mundo habitable y a creer en las relaciones de confianza. También en condiciones difíciles, enseña a ahorrar la palabra dada, el respeto en las singulares personas, el compartir de los límites personales y de los otros y todos somos conscientes de lo insustituible que es la atención familiar a los miembros más pequeños, más vulnerables, más heridos y aún los más devastados por las conductas de su vida. En la sociedad que practica estas actitudes las hace asimilado por el espíritu familiar y no de la competición y del deseo de autorealización. Y bien, aún sabiendo todo esto, no se da a la familia el peso de vida y reconocimiento y apoyo en la organización política y económica de la sociedad contemporánea. Quisiera decir más, la familia no sólo no tiene reconocimiento adecuado, sino que no genera más aprendizaje. A veces se diría que toda la ciencia y la técnica, la sociedad moderna, todavía no es capaz de traducir estos conocimientos en formas mejores de convivencia civil. En verdad, es una paradoja porque la sociedad y el patrimonio de la humanidad reclaman a la familia como revalorizada, como ponerse en primer lugar y sin embargo no se han dado las condiciones para que realmente esa familia surja como esa primera escuela de amor. La familia es expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre. En el matrimonio y la familia se constituyen conjuntos de relaciones interpersonales, relación con igual, paternidad, maternidad, filiación, fraternidad, mediante las cuales toda persona humana queda introducida en la familia humana y en la familia de Dios, si hago referencia a la familia es consorcio. La familia es objeto de ciencias como la antropología, la sociología y las ciencias jurídicas, por citar unas pocas, pero la familia es ante todo una realidad humana con serias implicaciones éticas para el desarrollo humano y para el bien común de la sociedad. Son muchos los valores y las virtudes adquiridas en la vida familiar que después se manifiestan sin duda en la vida social. La autoridad, la estabilidad y la vida de la relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, la seguridad y de la fraternidad en el seno de la sociedad. Los valores morales se comienzan a ahorrar y a usar con libertad. La vida de familia es iniciación a la vida sin duda de sociedad. Puede asegurarse que el bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana están estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Aquí quiero hacer referencia al estudio del doctor Fernando Priego desde el Instituto de Familia de la Universidad Autónoma de México en el que decía a través de cifras y de estudios serios en varios países que el bienestar de la sociedad está estrechamente ligado al bienestar de las familias bien constituidas. Es claro que podemos tener familias en las que tenemos papá y mamá y sin duda nuestros hijos desde el análisis de un rendimiento escolar pues hay deserción escolar. Sin duda implica mucho las relaciones entre los tutores entre los padres de familia pero sin duda si tenemos una familia bien consolidada aporta innumerable y significativamente a una sociedad bien constituida. a pesar de la claridad de esta doctrina y de sus consecuencias prácticas la dignidad del matrimonio y de la familia y sus condiciones de ser una célula vital en la sociedad está oscurecida en diversos lugares entre los motivos que contribuyen a ello además de las prácticas que encuentran contra la familia directamente y a las que ya nos hemos referido divorcios uniones libres maltrato y violencia infantil maltrato y violencia intrafamiliar hay que añadir ciertas deformaciones de amor conjugal consecuencias de actitudes egoístas y adonistas que llevan a prácticas anticonceptivas y a veces incluso abortistas también contribuyen a ello algunas dificultades prácticas en la transmisión de los valores y en la educación de las virtudes dentro de la familia y la influencia de determinados medios de comunicación social poco favorables a la institución familiar a todo lo que anterior hay que añadir la actual influencia social de algunas ideologías sin embargo la iglesia que defiende con firmeza la dignidad de la mujer y que se esfuerza para que todos acojan y respeten a las personas expresa también con claridad que este respeto no debe llevar a justificar reivindicaciones que no son verdaderos derechos sino prácticas contrarias a un recto sentido del matrimonio y de la humanidad otra ideología de gran influencia es el individualismo que solo considera relevante al individuo y a sus intereses la sociedad no estaría formada por las personas y sus familias sino únicamente por los individuos si miramos desde esta perspectiva la familia lejos de ser la célula vital de la sociedad sería solo una opción de un individuo equiparable a cualquier otro pacto de contrato civil esta responsabilidad tiene varias implicaciones entre ellas se necesita sin duda la educación y la fe que debe empezar desde la más tienda infancia en las virtudes que es a través del ejemplo de papá y mamá y a usar rectamente su razón y su libertad elegir una escuela adecuada si queremos dar pautas de acuerdo a sus convicciones y ayudarles con consejos que puedan realmente ayudarles a formar su libertad en esta tarea educativa el ejemplo es fundamental quisiera citar a San José María Escriba cuando dice que los padres educan fundamentalmente con su conducta lo que los hijos e hijas buscan de su padre o de su madre no son solo unos conocimientos más amplios que los suyos o unos consejos más o menos acertados sino algo de mayor categoría un testimonio del valor y del sentido de la vida encarnada en una existencia concreta confirmado en las diversas circunstancias o situaciones que suceden a lo largo de los años de ese infante de ese adolescente de ese hijo adulto contribución a la ayuda recíproca y a la armonía familiar las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos afectos e intereses que provienen sobre todo del mundo del respeto y de la libertad a las personas la comunidad de personas que es la familia requiere esfuerzo de todos de los miembros que la componen que integran por reconocer comprender y querer a cada uno de los miembros empezando por los padres la familia para que pueda lograr la plenitud de su vida y de su misión requiere un tiemno intercambio de afecto y una armonía de criterio entre los cónyuges y así con una cooperación atenta en la educación de los hijos en este sentido la familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado de los más débiles y necesitados también más allá de la propia familia es decir salir de la burbuja en que a veces nos enseñamos la familia y poder salir a mi vecino a mi más cercano a la sociedad en sí la vivencia del respeto filial contribuye en gran manera a la armonía de toda la vida familiar el respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar y alcanza las relaciones entre hermanos y hermanas como yo decía es fundamental ese amor consolidado de los padres que da realmente esa seguridad en los hijos la familia como sujeto social tiene derechos porque tiene también deberes la primera responsabilidad social respecto a la familia es respetar esos derechos y la intimidad que corresponde a las relaciones familiares finalmente quisiera hacer referencia al mensaje del Papa Francisco en su visita al Ecuador respecto a la familia y al bien común mencionaba nuestra sociedad gana cuando cada persona cada grupo social se siente verdaderamente en casa en una familia los padres los abuelos los hijos son de casa ninguno está excluido si uno tiene una dificultad incluso grave aunque se le haya buscado él los demás acuden a su ayuda lo apoyan su dolor es de todos en la sociedad no debería suceder también lo mismo el rescate de la importancia de la familia como célula fundamental de la sociedad en el ámbito familiar las personas sin duda reciben los valores fundamentales del amor la fraternidad y el respeto mutuo que se traducen en valores sociales esenciales por citar la gratuidad la solidaridad y la subsidiariedad entonces partiendo de esta casa mirando a la familia pensemos en cada una de nuestras familias pensemos en cada uno de nuestros roles estamos haciendo efectivo este llamado estamos aterrizando como yo decía al inicio estos valores a fin de que puedan ser alcanzados y palpados por nuestros hijos por nuestros adolescentes por nuestros hijos adultos solo así realmente podremos hacer en palabras del Papa Juan Pablo II que sea nuestra familia el refugio ante todas las tormentas muchas gracias muy buenos días con todas y con todos para mi es un placer poder estar aquí el día de hoy mi nombre es Juan Manuel García actualmente me desempeño como subdirector del área biológica y biomédica de la universidad espero realmente el poder compartir con ustedes este tema en el cual intentaremos mostrar desde la posición de la universidad de la universidad técnica particular de Loja esta universidad católica de Loja las causas que degradan al ambiente humano y el ambiente natural los actuales patrones de consumo basados en la lógica del descarte no son sostenibles menos aún sustentables las críticas a las formas clásicas de medir la calidad de vida son cada vez más científicas y menos líricas el cambio climático la pérdida de las especies la escasez y concentración de recursos monetarios y naturales muestran entre otros la escasez y concentración y los efectos de una inadecuada civilización que ha construido sus pilares de existencia en el abuso por la sobreutilización de recursos naturales renovables y no renovables y en la cada vez más dolorosa expolación de quienes menos tienen este ensayo se fundamenta con una intención respetuosa en las propuestas de la encíclica Laudato Si de su santidad Francisco como posibles pautas de aplicación en un contexto de mutuo enriquecimiento entre ciencia y fe como estado del arte deseo aplicar y mencionar que a medida que la economía y la población humana crece se usan más recursos naturales y producimos más residuos hay impactos a otras especies sobre la generación actual y en las generaciones humanas futuras según Asqueto y Arzú si debemos garantizar a las generaciones futuras el mismo conjunto de oportunidades de bienestar que gozan en el presente el problema radica en legarles una cantidad de bienes y servicios ambientales que les permitan subsistir y desarrollarse para Cross la cuestión de la sostenibilidad ambiental ha suscitado en los últimos años un debate en el que salvo escasas excepciones ha dominado más la retórica que la realidad se trataría del viejo debate sobre las restricciones ambientales a la expansión del sistema económico que con variantes y nuevos argumentos se ha desarrollado desde casi dos siglos la globalización es la tendencia que definía la última década del siglo XX y los inicios del siglo XXI anunciaban una época de interacción entre las naciones las economías y las personas el análisis del impacto económico de la globalización hasta el momento no ha sido concluyente el comercio y el desarrollo sostenible distinguen varios canales que de acuerdo al caso es positivo o negativo la ciencia menciona que el crecimiento económico tiene un efecto ambientalmente negativo en una etapa inicial que corresponde a un ingreso por persona relativamente bajo conforme este último se eleva el efecto del crecimiento sobre la contaminación se reduce porque los países se vuelven suficientemente ricos para limpiar y aplicar regulaciones sin embargo las predicciones no se cumplen para todos los indicadores y la situación ambiental empeora constantemente al aumentar los ingresos para Falcon y Benítez los países subdesarrollados necesitados de divisas se verán incentivados para que los agentes privados o públicos incurran en un comportamiento que conlleva una mayor explotación de los recursos naturales sin que necesariamente se consideren las normas ambientales vigentes los países del norte se benefician de la explotación de los recursos naturales sin enfrentar las secuelas físicas los países del sur se especializan en procesos productivos más costosos y degradantes el superávit comercial en términos físicos de los países del sur apoya el principio según Martínez Alier del intercambio ecológicamente desigual se exportan productos sin incluir en los precios los daños ambientales y sociales producidos localmente en Latinoamérica el volumen del comercio internacional aumenta parecería que sus economías siguen siendo dependientes de la explotación de materias primas la venta en cantidades físicas de productos sigue siendo más alta que hace tres decenios los altos ingresos del petróleo minerales y otros bienes comienzan a desaparecer con consecuencias negativas para nuestros países para el Papa Francisco el cuidado de los ecosistemas supone una mirada que va más allá de lo inmediato cuando se busca un rédito económico rápido y fácil a nadie le interesa realmente la preservación cito sus palabras textualmente el costo de los daños que se ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio económico que se pueda obtener por eso podemos ser testigos mudos de gravísimas inequidades cuando se pretende obtener importantes beneficios haciendo pagar al resto de la humanidad presente y futura los altísimos costos de la degradación ambiental a partir de la relación entre crecimiento económico y la calidad ambiental es necesario hacer un análisis que refleje adecuadamente las bases físicas y ecológicas de la actividad económica y una importante retroalimentación entre la economía y el ambiente para Dinda la ciencia y la tecnología pueden ayudar pero para tener repuestas sustentables que beneficien el ambiente natural y al ser humano es necesaria una dosis de ciencia filosofía y valores el crecimiento económico la valoración ecológica y humana la economía clásica que hemos vivido durante gran parte de nuestra vida asumía que los recursos naturales eran infinitos que la capacidad de la regeneración de los mismos los volvía inagotables para Versosa Alonso Alberto Acosta y Chud la realidad en cuanto a la degradación de ecosistemas como consecuencia de los modelos económicos extractivistas es negativa la desaparición anual de especies los efectos por el cambio en los patrones climáticos la cada vez mayor presión de la población sobre el suelo y la calidad ambiental no presentan escenarios positivos para el desarrollo humano para su santidad Francisco los ecosistemas de las selvas tropicales tienen una biodiversidad con enorme complejidad casi imposible de reconocer integralmente sin embargo un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre estos lugares porque tampoco se puede ignorar los enormes intereses económicos internacionales que bajo el pretexto de cuidarlos pueden atentar contra las soberanías nacionales los modelos de desarrollo sustentable generados a partir del reconocimiento de estos problemas ven en la conservación y buen uso de los recursos naturales según Hopcud en la alternativa más probable para demostrar que se pueda generar crecimiento desarrollo y bienestar en Latinoamérica para Coatel y Bárcenas existe un razonable grado de consenso en torno al hecho de que los resultados que se vienen alcanzando con respecto a las metas trazadas en legislaciones nacionales e internacionales que buscan revertir procesos de degradación ambiental están lejos de ser satisfactorios la valoración económica del medio ambiente arroja información sobre su valor monetario que los miembros de un determinado colectivo le otorgan a las distintas alternativas medioambientales con la que se les confronta definiéndose esta como un conjunto de técnicas y métodos que permiten medir las expectativas de beneficios y costos derivados de algunas acciones tales como el uso de un activo ambiental la realización de una mejora ambiental generación de un daño ambiental entre otros Daily y COF desarrollaron el índice de bienestar económico sostenible con la intención de mostrar intencionalmente una contabilidad macroeconómica verde o en dinero otro índice para determinar el impacto de la economía sobre el ambiente es la huella ecológica asigna un valor en hectáreas por persona a partir de un consumo energético para cuantificar sin embargo los efectos de la economía sobre el ambiente es necesario utilizar diversos indicadores estos corren el riesgo de que pueden ser tan abundantes y diversos pero no lo suficientemente completos Crimson señala que la razón principal por la cual se valoran los bienes que carecen de mercado es la misma por la que se valoran los bienes privados es decir probablemente será un uso más eficiente de los mismos si dichos bienes muestran un precio en las últimas décadas las metodologías de valoración ambiental han tenido un amplio desarrollo en la medición de aquellos aspectos que antes se clasificaban en intangibles y que ahora pueden medirse en términos monetarios estos actuales patrones de consumo basados en la lógica del descarte no son sostenibles menos aún sustentables las críticas a las formas clásicas de medir la calidad de vida son cada vez más científicas y menos líricas el cambio climático la pérdida de las especies la escasez y la concentración de recursos monetarios y naturales muestran entre otros los efectos de una inadecuada civilización que ha construido sus pilares de existencia en el uso y abuso en la utilización de recursos naturales renovables y no renovables y en la cada vez más dolorosa expolación de quienes menos tienen como planteamiento de las iniciativas fidedignas para lograr un mundo más humano superando las causas que degradan el ambiente natural el ambiente humano y natural parto de citar lo que San José María Escrivá de Balaguer mencionaba en su discurso a los doctores en la Universidad de Navarra en 1972 las ciencias humanas desarrolladas con principios y métodos propios avaloradas con el contraste de la revelación sobrenatural contribuyen a resolver de modo adecuado los problemas humanos espirituales y temporales de todo tiempo y lugar como centros de investigación que buscan la verdad y en esta búsqueda forman al hombre para que sirva la sociedad el papel de las universidades debe ser el mismo que cumple una brújula para el viajero el sextante para nuestros navegantes de antaño el faro a seguir para la sociedad parafraseando nuevamente a Monseñor Escrivá de Balaguer la universidad no vive de espaldas a ninguna incertidumbre a ninguna inquietud a ninguna necesidad de los hombres la universidad sabe que la necesaria objetividad científica rechaza justamente toda neutralidad ideológica toda ambigüedad todo conformismo toda cobardía el amor a la verdad compromete la vida y el trabajo entero del científico y sostiene su temple de honradez ante posibles situaciones incómodas porque a esa rectitud comprometida no corresponde siempre una imagen favorable en la opinión pública el conocimiento para Fernando Rielo no es racional ni sensorial en el sentido de que su esencia no radica ni en la razón ni en los sentidos el conocimiento es espiritual porque es más que intuir razonar desear intencionar y sensorializar es la conciencia cito literalmente a Fernando Rielo ontológica del ser humano la que conoce en virtud de la divina presencia constitutiva que atrae el objeto de conocimiento a la propia conciencia para que esta lo haga suyo la conciencia no se identifica con la mente ni con el cerebro sino se proyecta se psicomatiza en ellos a todo acto de conciencia explícita corresponde un reflejo neurofisiológico es en virtud de su conciencia ontológica como el ser humano hace ciencia crea conocimiento produce arte por lo tanto la presencia del absoluto en el ser humano es su principio epistémico el papa Francisco menciona muchas cosas tienen que reorientar su rumbo pero ante todo la humanidad necesita cambiar hace falta la conciencia de un origen común de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos no se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente la vida el entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad si se reflexiona con ese marco cerrado desaparecen la sensibilidad estética la poesía y aún la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad de las cosas para Villaverde si la esencia de la vida en comunidad se basa en la posibilidad de lucidar e integrar los mejores rasgos de los individuos que lo constituyen es necesario que la educación como instrumento de socialización y de actitud crítica adopte respuestas para los retos de la humanidad uno de ellos es el de reorientar nuestras formas de vida hacia la austeridad la moderación y la sencillez para romper con el círculo vicioso de la acumulación económica de unos pocos a costa de la pobreza de la humanidad y de la destrucción del ambiente el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si ha realizado un fuerte llamado de atención a la forma de tratar la casa grande el modelo de consumo y de mercados privilegia cosas sobre seres que desvirtúa al ser versus el tener la concepción materialista de considerar a la tierra como un espacio infinito que se regenera es científicamente incorrecta vivimos en un ecosistema finito multirelacional que recibe energía y que la transmite y que en esos procesos de intercambio produce un fenómeno denominado entropía este fenómeno estructurado como segunda ley de la termodinámica establece que por cada intercambio de energía no sólo se produce un desgaste propio de la transformación energética sino también un desorden es decir la energía y la calidad de recursos que usamos cada vez son de mejor calidad cito a continuación en forma literal parte de la encíclica laudato si del 2015 es necesario pensar en una ecología integral esto exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de la vida y de supervivencia de una sociedad con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo producción y consumo cuando se habla de medio ambiente se indica particularmente una relación la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita no hay dos crisis separadas una ambiental y otra social sino una sola y compleja crisis socioambiental por lo tanto ¿cuál es el papel de los docentes y de la academia para plantear soluciones en nuestro presente? todos los profesores conocen parafraseando a Fernando Rielo la importancia de la motivación en cualquier estrategia pedagógica sin dejar de lado los diversos mecanismos motivacionales que el docente puede utilizar estos deben estar integrados en la motivación estática de nuestra conciencia el saber por el saber pasa de largo a la conciencia porque ésta para vincularse a una forma de comportamiento necesita ser motivada en el capítulo sexto de laudato sí educación y espiritualidad ecológica se desarrollan las siguientes propuestas la primera de ellas apostar por otro estilo de vida la entelequia creada por los sistemas económicos dominantes mostraban que una mano invisible podría asignar todo lo necesario para que los seres humanos intercambien sin conflicto algunos bienes y servicios la conflictividad desaparecía la asignación a través de un ajuste de precios permitía que quienes producían y quienes consumían lleguen a un acuerdo de mercado también social nada más alejado de verdad el mercado llegó a tener esclavos del consumo se crearon mercados para mercantilizar lo inimaginable los bienes públicos dejaron de ser el trabajo pasó de ser una actividad de dignificación del ser humano a considerarse como una mera mercancía de intercambio este sistema nos obligó a vivir para trabajar y no a trabajar para vivir el individualismo es uno de los primeros elementos de los que se fundamenta el mercado y el liberalismo y neoliberalismo de los que derivan los socialismos nuevos o viejos neoliberalismos enmarcados de bien enmascarados de bien social la satisfacción individual está por encima de la del prójimo el apropiarme de los bienes concentrar los recursos basados en mis habilidades y competencias es valorada por la sociedad desdeñando la solidaridad objetivo y real la solidaridad permite que se tengan posibilidades de tener pero también de ser y eso solo se logra cambiando nuestros patrones de comportamiento dejando de ser el hombre económico de los griegos y pasar a ser un ser humano que vive el modelo humanista de Cristo la educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente la formación y la educación son herramientas para generar desarrollo en cualquier sociedad no existe excusa el cambio exponencial que se da en las sociedades que abogan por la educación de sus ciudadanos es recompensado en resultados adecuados que son sólidos y permiten continuar en mejores caminos del bienestar social la contaminación pasa de ser un elemento puramente químico o físico a analizarse también como un elemento de análisis social y ambiental sistémico es decir debe verse desde la integralidad de las cosas y sus causas y efectos según su santidad Francisco la educación debe ser integral científica humanista y moral en la escuela y en el hogar si uno solo de estos ambientes no es abordado se transforma en meras acciones de transferencia de información que al no mostrarse con ejemplos prácticos sobre todo para los jóvenes son fácilmente olvidados la conversión ecológica el abandonar el individualismo no es otra cosa que pasar del personalismo a reales y verdaderos actos de solidaridad y comunidad la subsidiariedad para el Papa Francisco el compromiso para aprovecharla eficiente y responsablemente tantas por quienes la dan como porque la recibe son parte del cambio para entender que el ecologismo puro es dañino es necesario por lo tanto cambiar nuestros patrones de consumo nuestras acciones a la hora de interpretar y aplicar acciones sobre la naturaleza el cuidado sobre lo creado por Dios está por encima de las necesidades de disfrute hedónico que nos mueven el sistema que considera lo material como la forma más alta de satisfacción humana gozo y paz la espiritualidad cristiana propone un modelo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo palabras de Papa Francisco la manía científica de medir todo lo ordinal y lo cardinal el precio acaba superando el valor de las cosas la sobriedad y el buen gusto solo van de la mano cuando lo excesivamente caro puede ser adquirido con el sacrificio de muchas horas de trabajo en palabras de Mujica te pasas la vida trabajando para reunir plata para comprar algo cuando la compras no te das cuenta que le estás pagando con vida no con dinero calidad de vida bienestar social buen vivir aforismos frutos de poner al mercado por encima de una satisfacción de acuerdo a la capacidad que deberá ser apoyado por las diferencias humanas que tenemos y por la necesidad en esta última descansa con mayor aprehensión la obligatoriedad de frenar los consumismos irresponsables y satisfacer nuestras necesidades con lo estrictamente necesario el amor civil y político el abandono del individualismo es parte de la muestra fehaciente de que las soluciones comunitarias establecen nexos que abordan lo sociocultural económico y lo espiritual los tejidos de relaciones sociales permiten generar cambios institucionales en lo local en lo cercano a cada uno de los individuos y de las familias si aprovechamos eficientemente proactivamente las habilidades y capacidades de las que hemos sido provistos si las tomamos como dones y talentos y de esta manera crecen en el servicio social seremos seres humanos de bien de horizonte largo y trascendencia personal y social nuestros signos sacramentales y descanso celebrativo estos sacramentos son un modo privilegiado de como la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural en palabras del Papa Francisco a través del culto somos invitados a abrazar el mundo en un nivel distinto el agua el aceite el fuego y los colores son asumidos con toda su fuerza simbólica y se incorporan a la alabanza así como todos los sacramentos que son instrumentos de salvificación también el descanso permite ser grato con quien nos provee de los mismos y de la vida y la naturaleza con que contamos la trinidad y la relación entre las criaturas el mundo fue creado por las tres personas como un único principio divino pero cada una de ellas realiza esta obra común según su propiedad personal para San Buenaventura citado por su santidad Francisco toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria tan real que podría ser espontáneamente contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada a oscura y frágil así nos indica el desafío de tratar de leer la realidad en clave trinitaria finalmente reina de todo lo creado María la madre que cuidó a Jesús ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido nadie en su sano juicio puede negar el amor que nuestra madre siente por cada uno de sus hijos si la tradición muestra a María rodeada por las estrellas del cosmos no es menos cierto que la dulzura de sus ojos sus lágrimas derramadas por dolor también nos llevan a pensar en la ternura con la que crió al niño Jesús el arrullarle cargarle y llevar consigo a tierras distantes para protegerlo siendo parte por las formas como ella muestra parte de las formas como ella muestra el trato a nuestro planeta junto con ella en la familia santa de Nazaret se destaca la figura de San José él también puede enseñarnos a cuidar puede motivarnos a trabajar con generosidad y ternura para proteger este mundo que Dios nos ha confiado uno de los consejos finales en el capítulo sexto de laudato sí es más allá del sol nuestro planeta ha sido entregado para una administración justa solidaria no sólo eficaz y eficiente a órdenes del mercado o de la subiexplotación de los seres humanos Dios nos brinda la oportunidad de ser celosos guardianes de todo lo que tenemos tal como en el génesis nos entrega todo lo creado también se nos exige cuentas de lo que hemos hecho la parábola de los talentos nos enseña la necesidad de usar nuestras habilidades no ocultarlas ponerlas al servicio de los demás porque si no hasta lo poco que se tiene se pierde muchas gracias con un saludo cordial a todos los que estamos en sintonía en este congreso en sintonía con la magister Plasencia con el doctor García pues vamos a trabajar en este momento vamos a plantear la cuestión de lo que es la evangelización de lo político necesito como dos insumos que tuviéramos que tener a mano el primero es la experiencia de lo que llamamos lo político desde nuestra visión cristiana miren Dios se revela y llama a Abraham llamándole y le carga de una promesa tiene que ir a Canaán y miren como el pueblo judío el pueblo de Jesús portador de una promesa será sometido por el poder el poder de lo que era Egipto luego será sometido por el poder de lo que será Babilonia de lo que será Asiria el imperio Meda persa luego el mundo helénico y el imperio romano hasta cuando viene Jesús es curioso Jesús mismo predica la buena nueva del reino de Dios después de haber sido bautizado en el Jordán lo predica miren es en Galilea en la periferia y cuando él va a proclamar lo que ha proclamado en Galilea a Jerusalén el centro del poder ya saben que terminó crucificado el pueblo de Dios que continúa la misión de Jesús la iglesia pues miren ha recorrido dos mil años y también ha tenido que caminar entre los poderosos y el poder el segundo insumo que yo necesito es que nuestras comunidades cristianas nuestros movimientos y grupos de apostolado tendríamos que tener de alguna manera como conciencia de la riqueza de lo que es la doctrina social de la iglesia que surgió históricamente de un encuentro las exigencias éticas del evangelio con las situaciones gravísimas de una sociedad que terminó pisoteando sobre todo la dignidad de los obreros y sus familias con estos dos insumos voy a iniciar entonces lo que me corresponde evangelizando con alegría las periferias la política al servicio de la vida son cinco temas fundamentalmente cortitos que voy a abordar un llamado urgente del Papa Francisco cómo es posible construir un futuro mejor la noción de bien común qué ocurre con la política y evangelizar con alegría la política misión de los laicos una pequeña bibliografía de este trabajo que con gusto lo comparto a todos ustedes no se trata de partir desde una perspectiva muy anterior histórica sino la política a partir del llamado urgente que el Papa Francisco nos hace a todos en la encíclica Laudato Si para esto en este primer punto voy a tomar los números fundamentalmente del 13 al 16 de la encíclica y podríamos decir un llamado urgente del Papa Francisco a qué un llamado a mirar y dejarnos interpelar a la acción por el contexto de crisis que acontece en nuestra casa común degradación ambiental por el agotamiento de los recursos naturales y contaminación degradación social y deterioro ético y cultural al coexistir un súper desarrollo derrochador y consumista y situaciones persistentes de exclusión miseria y sufrimientos de los más pobres un llamado urgente del Papa a qué a reflexionar a la luz del Evangelio de la creación y del reino de Dios proclamado por Jesús Jesucristo y transmitido por y en la vida de la Iglesia lo que está pasando en nuestra casa común y descubrir las raíces y causas más profundas de esta crisis en el avance fáctico de un paradigma cultural tecnocrático dominante y globalizado que proviene del antropocentrismo moderno y configura desde una lógica de dominio absoluto e ilimitado de la tecnociencia sobre la naturaleza una sociedad y un mundo de crecimiento económico bienestar y progreso ilimitados sordo a los gritos al clamor de la tierra y del pobre un llamado del Papa a qué a avanzar en una valiente revolución cultural proponiendo qué cosa una ecología integral que estime el valor propio de cada criatura e incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que le rodea avanzar en una valiente revolución cultural proponiendo algunas líneas de orientación y acción para proteger nuestra casa común y buscar en términos de compromiso con responsabilidad y diálogo un desarrollo sostenible e integral que incluya la vida de los más pobres avanzar en una valiente revolución cultural proponiendo algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana una vez que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo vamos al segundo punto de esta de esta ponencia de este compartir ¿cómo es posible construir un futuro mejor? urgencia de repensar lo político me fijaré fundamentalmente en algunos numerales de la laudato si de la encíclica última del papa 13 106 113 160 196 197 197 la invitación del papa a avanzar en una valiente revolución cultural nos lleva a discernir y rebasar el paradigma cultural tecnocrático homogéneo y unidimensional que desde una determinada comprensión de la realidad y un cierto horizonte histórico de sentido dominio absoluto de la naturaleza para en un desenfreno megalómano obtener utilidad y seguridad ilimitados condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad ¿cómo se configura desde este paradigma lo político? el discernimiento cristiano reconociendo la legítima autonomía de las realidades temporales concilio vaticano segundo segundo gaudium et spes número 36 se ejerce sin duda tras madura consideración y en actitud de diálogo como un juicio moral de lo político cuando lo exigen no sólo la salvación de las almas sino también los derechos fundamentales de la persona y el bien común de la comunidad política local nacional o internacional concilio vaticano segundo lumen gentium número 37 gaudium et spes número 3 y 76 apostolica actuositaten número 24 vamos a la tercera parte de la ponencia la noción de bien común un principio central y unificador de la ética social y tomar en cuenta lo que el papa francisco en la laudato si nos dicen los números 156 al 160 la noción de bien común como principio ético es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección el bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal con derechos básicos e inalienables ordenados a un desarrollo integral el bien común reclama el bienestar y el desarrollo de los diversos grupos intermedios especialmente la familia aplicando el principio de subsidiariedad que otorga libertad para el desarrollo de las capacidades presentes en todos los niveles pero al mismo tiempo exige más responsabilidad por el bien común a quien tiene más poder el bien común requiere la paz social es decir la estabilidad y seguridad de un cierto orden que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva cuya violación siempre genera violencia el bien común se convierte en las condiciones actuales de inequidad de la sociedad mundial en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres que implica sacar las consecuencias del destino común de los bienes de la tierra y exige contemplar ante todo la inmensa dignidad del pobre a la luz de las más hondas convicciones creyentes el bien común incorpora a las generaciones futuras y a un mundo habitable que se les quiera dejar en este sentido toda la sociedad y en especial el Estado tiene la obligación de defender y promover el bien común vamos a la cuarta parte de nuestra intervención ¿qué ocurre con la política? la política al servicio de la vida recogiendo antes de entrar a este tema miren los pueblos tienen un orden de convivencia y hay un poder que constituye ese orden en función de intereses y de proyectos que tienen los que manejan el poder así fue el imperio egipcio así fue Asiria así fue Babilonia así fue el imperio Medo-Persa así fue el imperio que dejó Alejandro Magno así fue el imperio Romano y así podremos decir también es la historia política de nuestro país con 18 con 20 constituciones vamos entonces al cuarto punto de esta ponencia ¿qué ocurre con la política? la política al servicio de la vida a la luz del bien común y repensándose los criterios obsoletos que continúan rigiendo el mundo la política no debe someterse a la economía ni esta ni esta a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso esto nos lo dice el Papa en la encíclica y conviene notar que la racionalidad instrumental propia de este paradigma que sólo aporta un análisis estático de la realidad en función de necesidades actuales está presente tanto cuanto quien asigna los recursos es el mercado como cuando lo hace un estado planificador más allá del conflicto y de mutuas inculpaciones por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente los economistas acusan a los políticos y los políticos acusan a los economistas más allá del conflicto y de mutuas inculpaciones por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del medio ambiente mientras unos se desesperan sólo por el rédito económico y otros se obsesionan sólo por conservar o acrecentar el poder político urge pues que la política y la economía desde la unidad y en un diálogo orientado al bien común se coloquen decididamente al servicio de la vida especialmente de la vida humana preservar el ambiente y cuidar a los más débiles aplicando el principio de subsidiariedad aun cuando sea verdad que hoy algunos sectores económicos ejercen más poder que los mismos estados no se puede justificar una economía sin política que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual la lógica que no permite prever una preocupación sincera por el ambiente es la misma lógica que hace imprevisible una preocupación por integrar a los más frágiles porque en el vigente modelo exitista y privatista no parece tener sentido invertir para que los lentos débiles o menos dotados en palabras del Papa que cita a su vez otra fuente puedan abrirse camino en la vida si el Estado no cumple su rol en una región si el Estado no está presente en el conjunto de esa región si el Estado no cumple su rol en una región algunos grupos económicos pueden aparecer como benefactores y detentar el poder real sintiéndose autorizados a no cumplir ciertas normas hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad organizada trata de personas narcotráfico y violencia muy difíciles de erradicar una sala política una sana política lo es cuando piensa con visión amplia y lleva adelante un replanteo integral de los procesos incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis no basta entonces con incluir consideraciones ecológicas superficiales ya se nos decía en la anterior ponencia mientras no se cuestione la lógica perversa subyacente en la cultura actual si la política no es capaz de cuestionar y romper esa lógica y queda además subsumida en discursos empobrecidos seguiremos sin afrontar los grandes problemas de la humanidad una sana política debería ser capaz de asumir este desafío la misma política es responsable de su propio descrédito por la corrupción la falta de transparencia y de buenas políticas públicas y vamos al último punto de la ponencia evangelizar con alegría la política la misión de la iglesia la misión de los laicos al servicio de la iglesia y del mundo como ven y pueden apreciar en la pantalla en la diapositiva son varios los numerales que me permiten desarrollar este tema esta parte si lo político entendido como el poder o la actividad humana y colectiva que pretende confirmar pretende reformar o pretende destruir un particular orden constituido de convivencia si lo político se configura siempre desde y en función de un determinado proyecto de vida que se busca construir ¿cuál es el proyecto de vida que buscó construir desde lo político el faraón? y así lo que fue Asiria Babilonia el imperio Medo-Persa Roma Alejandro Magno y los sucesores de él el imperio romano y lo que es la historia política del Ecuador si el hombre moderno constituye la metodología y objetivos de la tecnociencia en un paradigma de comprensión de la realidad que condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad resulta que el hombre moderno al establecer el desarrollo fáctico de la sociedad sobre ese paradigma lo que hace es constituir un horizonte histórico de sentido desde y en función del cual se piensa y configura lo político esto es desde y en función de la economía moderna una economía sometida a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia responsable de la crisis ecológica y de una alarmante inequidad social y global ahora bien dada la situación de crisis de nuestra casa común a finales e inicios del siglo XXI puestos ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural como nos pide el Papa y correspondiéndoles a los laicos según la Lumen Gentium número 31 apostólica actositaten número 2 y correspondiéndoles a los laicos por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios se impone pues la tarea a la comunidad cristiana seglares y pastores en comunión con los hombres y mujeres de buena voluntad que acojan este llamado de discernir lo político rebasando este paradigma de la tecnocracia en este sentido y desde el aporte de las ciencias políticas y del análisis ético si lo político a partir del orden de convivencia colectivo que confirma reforma o destruye constituye pues a nivel de instituciones y relaciones sociales los ordenamientos económicos sociocultural y ambiental y no sólo el estrictamente político jurídico resulta que para facilitar ese discernimiento convendría cuestionar respecto a la dimensión substantiva de lo político es decir los hechos constituidos resultados del ejercicio del poder político dejan o no y en qué medida un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior medida por tanto indicadores por ejemplo el índice de desarrollo humano y los que nos dijo nuestro compañero desde Loja que tienen que ver con el medio ambiente cuál es el impacto en términos del mejoramiento de esa calidad de vida de la implementación de determinados modelos políticas planes programas y proyectos de desarrollo social cultural y educativo cuál es el impacto en términos del mejoramiento de esa calidad de las decisiones políticas y medidas tomadas a nivel local nacional regional o mundial cuál es el impacto de las fallas del mercado del Estado o de una sociedad civil disgregada y atomizada en la historia un individuo atomizado frente al mercado un individuo atomizado frente al Estado respecto a la dimensión dinámica de lo político que quiere decir sobre el ejercicio del poder político que nos cuestionamos respetan las decisiones de los derechos perdón respetan las exigencias de los derechos humanos o del bien común los procesos de confrontación y lucha por el poder y de su ejercicio en el ámbito ideológico político hay transparencia y diálogo en los procesos decisionales y en estos procesos decisionales se toma en cuenta como actores para construir el bien común del país a lo que es sociedad lo que es agentes económicos y lo político o muchas veces lo político termina apartando oscureciendo invadiendo lo que es ese equilibrio que se necesita entre sociedad Estado y mercado respecto a la dimensión estructural o del contexto institucional formal e informal a través de la cual se ejerce el poder político desde y en función de que horizonte histórico de sentido mediado por la ideología la filosofía o la religión responde un proyecto país el modelo de Estado y de desarrollo la legalidad vigente el régimen político democrático y que democracia y el sistema de gobierno imperante a modo de conclusión y recogiendo elementos que le dan como una especie de de leitmotiv que le da inspiración a lo que es lo político al quehacer político recojo del Papa Francisco en su encíclica los jóvenes nos reclaman un cambio nadie pretende volver a la época de las cavernas o a épocas anteriores está pendiente el desarrollo de una nueva síntesis que supere las falsas dialécticas de los últimos siglos aquí está el papel fundamental de las universidades católicas en diálogo con otros actores del mundo universitario de la investigación actores sociales el mismo cristianismo manteniéndose fiel a su identidad y al tesoro de verdad que recibió de Jesucristo siempre se repiensa y se reexpresa en el diálogo con las nuevas situaciones históricas dejando brotar así su eterna novedad si la iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política invita así a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías de cualquier signo no afecten al bien común es preciso contar con espacios de diálogo en la política internacional diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales diálogo en los procesos diálogo y transparencia en los procesos decisionales donde todos aquellos que de algún modo se pudieran ver directo o indirectamente afectados pudieran exponer sus problemáticas o acceder a información amplia y fidedigna para tomar decisiones tendentes al bien común presente y futuro intentemos ahora delinear grandes caminos de diálogo y grandes estrategias que nos ayuden a salir de la espiral de la autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo no solamente es el momento de reflexión sino es el momento de delinear caminos de diálogo y estrategias es necesario la acción hay que conceder un lugar preponderante a una sana política capaz de reformar las instituciones coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas sin embargo hay que agregar que los mejores mecanismos terminan sucundiendo cuando faltan los grandes fines los valores una comprensión humanista y rica de sentido que otorgue a cada sociedad una orientación noble y generosa un camino de diálogo requiere paciencia arcesis generosidad recordando siempre que la realidad es superior a la idea terrible es cuando alguien desde una única mirada que impone quiere ver la realidad no la ve se ve a sí mismo en el espejo de su propia ideología y de su propio ego una educación ambiental está llamada a crear una ciudadanía están las fuentes a la disponibilidad suelen tenerse esto en cualquier iglesia parroquial en cualquier biblioteca y les agradezco su amable y gentil atención buenos días es para mi un honor participar en este tercer congreso nacional de laicos católicos mi representación es a nombre de la facultad de economía de la pontificia universidad católica del ecuador y mi tema fundamental va a ser el pensamiento económico de la iglesia que también se conoce como la doctrina social de la iglesia cuando se expone al final es mucho más fácil porque he tenido que eliminar varios de los párrafos que iba a decir pues quienes me antecedieron en el diálogo ya lo hicieron y no me gustaría por lo tanto repetir varias cosas que las han dicho muy bien y con muchísima claridad ¿dónde está el pensamiento económico de la iglesia? ¿verdad? o la doctrina social de la iglesia como normalmente se conoce está en la propia biblia está en el evangelio pero fundamentalmente y más modernamente está en las encíclicas papales que van desde león 13 hasta el papa francisco pasando por evidentemente por por el papa pio 11 el papa pio 12 juan 23 el mismo concilio vaticano segundo el papa pablo sexto juan pablo segundo benedicto 16 y nuestro santo padre actual pero adicionalmente para la américa latina este pensamiento está plasmado en los documentos de las conferencias episcopales de medellín de puebla y de aparecida y como no también está en los documentos de la conferencia episcopal ecuatoriana y en autores como leonardo go gutiérrez pasto conchas inmigues etcétera que en algún momento fueron conocidos como los teólogos de la liberación ahora bien la enseñanza social de la iglesia acompaña a los hombres en la búsqueda de las correspondientes soluciones este acompañamiento no pretende confirmar con su autoridad concretas determinaciones estructurales pero si tiene como finalidad recomendar principios contrastar situaciones servir con desinterés atender a los más pobres y asumir las innovaciones requeridas por las circunstancias de cada tiempo y lugar el cristianismo debe cooperar incansablemente en la creación de un ordenamiento económico que respete garantice y promueva la justicia y la caridad en esas relaciones económicas desde la mater magister esto es el magisterio de la iglesia el tema de la justicia se ha constituido en un nuevo enfoque planetario de la cuestión social no se trata de la justicia sin más sino de la justicia en el mundo pues la sociedad mundial se caracteriza en cuatro aspectos especiales sufre múltiples contradicciones sin embargo posee una voluntad de promoción padece enormes injusticias y se encuentra en una necesidad constante de diálogo en una incansable tarea de mediación la doctrina social de la iglesia está estimulada a profundizar en la misión en su misión a la luz del evangelio declarando la revelación intrínseca existente entre la justicia evangélica de Dios por Cristo y la teoría de justicia que requiere hoy el planeta eso lo ha dicho claramente el Papa Francisco ofreciendo nuevas perspectivas para precisar en este campo las funciones de la iglesia como totalidad y de la jerarquía y los restantes fieles en su peculiaridad desde esta base teológica la doctrina social de la iglesia traza unas pautas de acción en los ámbitos de su testimonio educación colaboración y acción internacional en cuanto a las maneras de actuar la doctrina social de la iglesia pide que se respeten los derechos humanos de todos sus miembros estos derechos conciernen en el campo económico al salario equitativo y a la promoción conveniente respecto a las posesiones la cocina es el uso de los bienes temporales no hagan nunca un ambiguo testimonio que la iglesia está obligada a ofrecer esta nitidez testimonial hay que subordinar las posiciones de privilegio por ejemplo los miembros de la iglesia hemos de ser moderados en el uso de los bienes la administración de estos ha de efectuarse con las exigencias que comporta el evangelio en su anuncio a los pobres en lo referente al estilo de vida este debe ser tal sobre todo en nuestros países que son pobres que las comunidades eclesiales no configuren una isla de bienestar y en los países ricos que sea ejemplo de aquella moderación en el consumo que es necesaria para alimentar a tantos millones de hambrientos en el mundo precisamente esto último ha sido muy 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 importante en la última encíclica la doctrina social de la iglesia no es y esto es bien importante dejarlo dicho aquí en este escenario no es una tercera vía al capitalismo liberal o al colectivismo socialista no lo es y ni siquiera es una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente sino que tiene una categoría propia no es tampoco una ideología sino una cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y la tradición eclesial el objetivo principal de la doctrina social de la iglesia es interpretar estas realidades examinando su conformidad o diferencia en lo que el evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y a la vez trascendente para orientar en consecuencia la conducta cristiana por lo tanto no pertenece al ámbito de la ideología sino al de la ideología y especialmente al de la teología moral la doctrina social de la iglesia se aborda desde varios puntos de vista el resultado es que aparece claramente su finalidad antropológica su valor de instrumento para la evangelización su fundamentación teológica y su credibilidad cuando habla el testimonio con obras Juan Pablo II nos invitó a los cristianos a través de la encíclica centésimos a mirar el futuro con optimismo a pesar de sus incógnitas con miras a indicar el camino a proclamar la verdad siendo la enseñanza de la iglesia un gran movimiento para la defensa de la persona humana y para la tutela de su dignidad lo cual contribuirá a construir una sociedad más juntas más justa o al menos a poner barreras a la injusticia el mismo el mismo Papa Juan Pablo II llamó a la doctrina social de la iglesia como la nueva evangelización miren ustedes que importante de la que el mundo moderno tiene urgente necesidad y sobre la cual insistió debe incluir entre sus elementos esenciales el anuncio que como en los tiempos de León XIII sigue siendo idónea para indicar el recto camino a la hora de dar respuesta a los grandes desafíos de la edad contemporánea mientras crece el escrito de las otras ideologías señala que no existe verdadera solución para la cuestión social fuera del evangelio miren ustedes no existe verdadera solución para la cuestión social fuera del evangelio y que por otra parte las cosas nuevas pueden hallar en él su propio espacio de verdad y el debido planteamiento moral ciertamente la sagrada escritura tiene consecuencia en la vida de la sociedad que establece un orden y que así por medio de ella se perciben mejor las exigencias de una sociedad digna del hombre y se corrigen las desviaciones y se confirma el ánimo para obrar el bien ánimo que convoca a los hombres de buena voluntad a todos los cristianos y en especial a nosotros los celulares en este sentido la iglesia propone como orientación ideal a la doctrina social para todos aquellos que afronten los problemas concretos en todos los aspectos sociales económicos políticos y culturales y de donde surgen los modelos reales y verdaderamente eficaces esta doctrina la doctrina social de la iglesia por un lado reconoce el rol importante del mercado y del sector empresarial por otro lado señala que estos han de estar orientados hacia el bien común y reconoce la legitimidad de los esfuerzos de los trabajadores por el respecto a su dignidad y el derecho a espacios amplios de participación en el accionar de la empresa de manera que aún trabajando juntamente con los otros y bajo la dirección de otros puedan considerar en cierto sentido que trabajar en algo propio es ejercitar la inteligencia y la libertad todas las responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la caridad quien da la verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo la caridad vía maestra de la doctrina de la iglesia no es únicamente el principio de las micro relaciones sino de las macro relaciones con los sociales económicas y políticas Benedicto 17 decía se ha de buscar encontrar y expresar la verdad en la economía de la caridad pero a su vez se ha de entender valorar y practicar la caridad a la luz de la verdad de este modo no sólo prestaremos un servicio a la caridad iluminada por la verdad sino que contribuiremos a dar fuerza a la verdad mostrando su capacidad de autentificar y persuadir en la concreción de la vida social y esto es algo de poco y esto no es algo de poca importancia hoy en un contexto social y cultural que con frecuencia relativiza la verdad bien desentendiéndose de ella o bien rechazándola un principio que adquiere forma operativa en la doctrina social de la iglesia en los criterios orientadores de la acción moral entre los que destacan la justicia y el bien común a reconocerse que la iglesia sin lugar a dudas no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende de ninguna manera mezclarse con la política de los estados en realidad este es un desafío que tenemos los laicos que tenemos los economistas de ofrecer soluciones técnicas a la luz de la doctrina social de la iglesia ese desafío lamentablemente no lo hemos asumido con con la persistencia con la claridad con la objetividad necesaria y yo creo que haríamos un enorme trabajo y concretamente un enorme bien a la humanidad si es que a más de generar planteamientos declarativos generemos planteamientos operativos para el cumplimiento de lo que significa la doctrina social de la iglesia es importante finalmente como conclusión como como fundamento esencial desde la perspectiva de la economía de que los problemas fundamentales como los de la propiedad como los de las relaciones económicas internacionales como los del mercado como los de la intervención de la economía por parte de los estados están llenos de principios esencialmente tecnocráticos muchos de ellos con una vasta formulación matemática sin embargo el actor principal el objetivo principal de esas formulaciones no aparece que es el ser humano parecería que la ciencia económica es como las ciencias físicas desligada de la sociedad el día de hoy vamos a subir los impuestos con una finalidad de financiamiento del gasto público por ejemplo sin embargo esta subida de los impuestos afecta a los seres humanos como tal ¿verdad? es necesario replantear epistemológicamente la economía y con la luz del evangelio y con el pensamiento social de la iglesia generar un nuevo paradigma donde sea el ser humano el objetivo de esa nueva economía muchísimas gracias gracias ¡Gracias!